Las abuelitas, las abuelitas mamás. ¡Qué buen consejo, Julia! ¡Qué buen consejo! 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 ¡Diego! Dice que les va a hacer mejor el así que ellos lo agarran. Alan, agárrate bien, eh. Álase, para que no se nos vaya, ¿verdad? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Como se nos sentí! ¡Mamá! 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 ¿Por qué? ¡Nani, Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, 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 Nani! ¡Nani, Nani, Nani, Nani! ¡Nani, Nani, 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 Nani! ¡Nani, Nani, 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 Nani! ¡Nani, Nani, 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 N ¡Vamos! ¡No! ¡Que no! Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá, 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 mi mamá, mi mamá. 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 ¡Gracias! ¡Ay! ¡Permiso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra, otra! ¡Muy bien! ¡Aquí está lindo! ¡Está lindo! ¡Aquí está lindo! ¡No lo vas a vender! ¡En la muerte, ya vi! Hoy con ella es un canto que las cantamos a mí. Te cuesta que siempre sienta, mira que ya amaneció. Ya nos amarrilló, canta, la luna ya se metió. Y ya está la mañana, el que vengo a salvarme. Venimos todos juntos, mi placer a felicidades. Ya que amaneciendo, ya la luz de la noche. Levanta de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! ¡Dale un beso a tu papá! 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 ¡Japé! ¡Mis doscientos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.